¡Suscríbete al canal! Un juego que acaba de salir literalmente hace un día o algo así, no lo sé Pero es un juego del cual me he enterado hace poco por un vídeo que vi en Twitter Que alguien me retweetó, ni siquiera me acuerdo quién era Pero me pareció un poco curioso el proyecto, no me he enterado de nada No me he enterado ni de qué va, ni de nada Pero era súper curioso según los vídeos Así que decidí adquirirlo y empezar Y veis que esto es el menú, esto es nada más empezar Te sale una publicidad de Unreal Engine y esto A ver, esto es un menú aparentemente con las instrucciones No voy a invertir el ratón Default, enabled, fullscreen La resolución aparentemente será esta Yo quiero esta Y vale, cuando estaba haciéndolo antes se me había petado, no sé por qué Así que he vuelto a entrar en el juego Y lo he cambiado con el FRAPS desactivado Mouse, motion, spacebar Andar, bla 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 Queda una hora y media de tiempo, ¿por qué? No sé qué acabo de hacer Acabo de empezar de nuevo y me queda una hora y media de juego Vamos, tenemos que hacerlo rápido aparentemente Elegir vuestro destino ¿Qué? No sé ni cómo funciona este juego Pero sí, aparentemente tenemos un temporizador Y bueno, iba a decir la típica charla de Salta La típica charla de Dios, este juego es súper psicodélico De Que si os gusta Este capítulo de la serie La hostia Si os gusta este capítulo de la serie Voy a hacer más Capítulos de este juego Y si no, pues quizás no Quizás sí, depende de lo que me guste a mí Pero el caso es que el juego aparentemente Está temporizado en una hora y media Así que será una serie bastante corta Si decido finalizarlo Vamos a dar el salto este Y nos caemos, obviamente Hostias Plof Me ha caído en agua o algo así Haz clic aquí Vale ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Haz clic aquí Algunos caminos son más claros que otros Vale Este va abajo y este va arriba Vamos al de arriba Una elección puede ser tan simple Como ir a la izquierda o a la derecha Vamos a la derecha otra vez Somos persistentes Y otra vez Pues vamos a la izquierda A ver qué pasa ahora Y ha pasado lo mismo La elección no importa si el resultado es el mismo Es un juego muy filosofósico, ¿no? Entonces Si te dice estas cosas Supongo que Intentarán infundirte valores Morales o algo así Yo voy a darle vueltas todo el rato A la cosa azul Seguro que alguna vez acabo saliendo en alguna parte Guay Porque no puedo estar saliendo en el mismo sitio Vamos, estoy subiendo, ¿no? No puedo salir en el mismo sitio Porque esto no baja A ver si bajo uno ¿Qué pasa? Sí, esto me recuerda A la parte de la ASDF movie Donde Un personaje pulsaba un botón Que ponía Un botón sin sentido Y se quedaba un buen rato mirándolo Pensando ¿Qué pasaría? Y luego lo culmina Con una frase Que es digna de citar Es más impresionante Que la de muchos filósofos Griegos Y De la posterioridad La frase La voy a citar ahora mismo Con la mejor entonación posible Intentaré Fue la siguiente Sí, me ha salido bastante bien Y es que la cito Porque ahora mismo estoy igual Porque no sé ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Dando vueltas Por la cosa roja esta Y si vuelvo Ah, ¿veis? Hay que pensar fuera de la caja La casa se está quemando Cuando vuelves a donde estabas Las cosas no siempre son como las recuerdas Este juego juega con tu mente No sabes si tú juegas al juego O el juego juega contigo ¿Qué mierdas es esto? Blom Blom Escape Algunas elecciones Nos dejan corriendo Por muchas partes Sin llevarnos a ninguna parte ¿Cómo estará construido este juego? Es súper curioso Esk Esk ¿Ir aquí de nuevo? Ja 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 A este juego Tengo que llegar a la salida Supongo Hostias ¿Qué mierdas es esto? Un cubo negro Que susurra cosas Da mal rollo Si no te gusta donde has parado Intenta ir a otra parte Los cubos negros no me molan Vamos a volver al mismo sitio Venga ¿Camina? Vamos a caminar Hostia Así que si caminas va apareciendo algo delante de ti Qué curioso Tomar el primer paso A veces puede ser más difícil Que el resto de Del desafío No sé si hay una versión en castellano de esto Porque me fastidia Tener que traducirlo Todo el rato ¿Qué mierdas es esto? ¿Eh? ¿Dónde estoy? Maldita sea Este juego es súper psicodélico Me gustaría jugarlo borracho O drogado O algo A ver ¿Qué ponen aquí? A veces creemos en las cosas que menos esperamos Hay un tío enamorándose en una tía En un bar Y eso nunca se hace Hostia Está al revés esto ¿Puedo caminar por lo parito o algo? Eh Una especie de niebla muy fea Que no me mola nada Y no puedo saltar esto ¿Qué? Tengo hostias Oh Y vale Lo entiendo Ahora tengo que avanzar Cuando caigo tengo que avanzar Tiene sentido Tiene sentido O no Es un juego que no tiene mucho sentido Al fin y al cabo Sí He salido ¿Dónde estoy? Cabo un poco más abajo Y a lo mejor encuentras algo más Nuevo What the fuck Dice esta cosa Eh No me mola nada Porque suenan bajos Y esto es como dubstep Eh ¿Qué dice esto? Oh Me he caído Me he caído en el Hum ¿Veis? Esa era la cita famosa Un mago Eh Lo que parece imposible A veces puede tener Una respuesta más simple Me estoy cansando de leer todo esto Supongo que es toda la gracia Del juego Por así decirlo Pero Eso ¿Qué pone aquí? E L I F E Life ¿Qué demonios pasa con este juego? ¿Quién lo ha creado en serio? ¿Qué se estaba fumando al crear este juego? Pero mola mazo Me encanta ¿Qué es esto? Joder ¿Cómo lo han hecho? Desde un punto de vista de diseño Está súper bien hecho la verdad Fijaros En esta superficie Ah, vale Supongo que puedo entenderlo Será una especie de televisor 3D Bueno, televisor por así decirlo Una placa que emite A una habitación Que está dispuesta En otro lugar del nivel Y que simplemente te enseña Lo que está allí Pero de alguna manera Detecta tu posición relativa En el espacio Con lo cual Cuando tú te mueves La figura también se mueve Por así decirlo Es un diseño muy peculiar Y he entrado por uno de estos agujeros Cuando observas tu entorno A veces puedes encontrar cosas Que no estaban antes O que no has visto antes Más bien Colores Colores psicodélicos Colores psicodélicos Ya me he perdido He vuelto a donde estaba Ajá ¿Veis? Ya pillo No, no pillo nada Dios Pero esto Vale, lo otro Ya dije como creo que lo han hecho Pero esto Fijaros Aquí no hay nada Doy la vuelta Y hay toda una habitación Este juego es la hostia Me encanta Quien lo haya hecho Se merece todos los premios Y galardones del mundo Porque un juego más loco Era difícil de crear ¿Y cómo habrán hecho esto? Fijaros Por muchas vueltas que dé Siempre acabo en el mismo sitio No puedo dar más vueltas Si voy a la izquierda Vuelvo al sitio Si voy a la izquierda Vuelvo al sitio Siempre si voy a la izquierda Vuelvo al sitio Hay que fijarse en el entorno Colores 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 Azul 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 Verde 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 Azul Y otra vez esta cosa No entiendo una mierda No sé qué estoy haciendo aquí Pero Tengo un par de vueltas Bastante graciosas Este juego es muy raro Madre mía Qué mal rollo Este juego es muy raro Pero ahí no puedo pasar A lo mejor puede pasar así camino No No puede pasar ni si camino Dejadme entrar Dejadme entrar Hostias O sea que puedo pasar si no miro Tiene sentido Unos pasos hacia atrás pueden llevarte hacia adelante Esto es muy raro Supongo que así se siente la gente Que se droga a menudo Lamentablemente yo nunca me he drogado Oh por suerte Fijaros Esto ha cambiado O sea que si me va a hacer Oh dios Pero esto es super ingenioso Eso tío Yo flipo con este juego En serio Fijaros Si miro así Veis que veo una habitación distinta Ahí dentro Y la puedo hacer real Acercándome al fondo Para cubrir toda la pantalla Con esta realidad Y se convierte en la siguiente Dios Este juego es una genialidad total Nunca he visto algo tan guay Desde que vi origen Otro cubo negro de estos Nada muy mal rollo ¿Es un arma eso? No sé qué es Este mundo de paradojas Es Impresionante Hmm Oh No me digas que he vuelto otra vez aquí Pero ahora hay un paso distinto Que no habré visto antes Vaya, vaya, vaya Este juego está lleno de sorpresas Y creo que no serán las últimas Que voy a ver aquí Eh Yendo hacia el desconocido Puede traerte grandes Eh Recompensas Por aquí ha pasado el cubo negro antes A lo mejor tengo que cogerlo O no El final puede estar Antes de que creyamos Que podemos alcanzarlo ¿Estoy en el final? La vida no es sobrellegar hasta el final La hostia Y ya estoy aquí 11 minutos Este juego me gusta Voy a hacer una serie de este juego Ya está decidido La hostia de juego ¿En serio? No Hay que ir para allá Esa flecha me lo dice Esa flecha me lo dice ¿Qué tengo que hacer con esa flecha? Pues Tengo que hacerle caso ¿Qué pone aquí? A veces tenemos que ver la vida Desde la perspectiva de otro ¿Y ha desaparecido la flecha? Ya ha desaparecido ahora la cosa esta Ya ha aparecido la flecha De nuevo Así que si la miro desde aquí La flecha desaparece Y aparece eso O no No sé Ahora ha aparecido la flecha No entiendo No entiendo ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Esto se ha cerrado? ¡Oh! ¡Venga ya! ¡Lo hice! ¿Qué es esto? Tengo un arma Tengo un arma muy rara Inténtenlo lo más difícil Lo más Bueno Lo entendáis Si sabéis un poco de inglés ¡Oh! Así que esta cosa Puede eliminar bloques O algo así Y puedo ponerlos Vale Entiendo No Un poco más lejos Impresionante Me voy a llevar conmigo Mi bloque Ven aquí bloque Es mi mascota bloque Es mi bloque Mascota No puedo ¿Qué tengo que hacer aquí? Vale Esto es un poco más chungo Tengo que coger ese De allí allá De allí allá Pero no sé cómo Y si Es cuestión de perspectiva también Madre mía Este juego es Es como Portal Pero es mucho más raro Y Portal era muy raro Oh vale Soy un genio Algunas puertas cerrarán A menos que las mantengamos abiertas Es un juego muy filosófico Desde el juego Oh no me digas que antes He estado aquí No No he estado aquí Es difícil progresar Si dejas cosas atrás Voy a llevarme eso Vale No entiendo esto Tiene que darme tiempo A dejarla allí O no Porque entonces No podré pasar aquí Esta parte Se me va a resistir Pulse of shift Como si fuera Minecraft Espera Pero ¿Por qué no hago esto? Vale Por eso Tiene sentido Está todo muy bien pensado La verdad Pero muy Queda bien pensado Yo no podría pensarlo también Eso no es decir mucho en realidad Pero es decidado ¿Cómo puedo avanzar por aquí? Me tiene que dar tiempo A dejarla allí Ni de coña Trist progresar Si dejas cosas detrás No dejo ninguna cosa detrás Menos eso Pero es que no puedo cogerlo ¿Puede llevarme algo más de por ahí? Seguramente Claro que sí Claro que sí No puedo llevarme nada más Oh espera Sí que puedo No, no puedo Porque Sí, sí que puedo De hecho sí que puedo Iba bien encaminado ¿Veis? Iba muy bien encaminado ¡Ja! Súper ingenioso La verdad es que estos puzzles Me encantan No son ni demasiado difíciles Ni son Moco de pavo Son bastante ingeniosos Pero No te frustran Te hacen pensar Y eso se ve pocas veces Hoy en día La verdad Es una lástima Que se vea tan pocas veces Y tú vas a ir aquí Tú vas a ir aquí Y tú señor mío Vas a ir aquí ¿Y ahora qué? Vale Ya sé lo que hice mal Hice mal Esto Porque tengo que coger este también ¿Veis? Por una vez Pienso Por una vez Estoy ingeniándomelas Para sacarme la vida Bueno Esto Es que de esto Depende mi carrera Por si no lo sabíais Si no completo estos niveles Me van a suspender Todos los exámenes ¡Listo! ¡Ja, ja, ja! Este puzzle Se merece el premio Del mejor puzzle Del año Y eso que seguramente Ni siquiera es el más ingenioso De este juego Hay distintos tipos De afrontar una situación Distintas maneras Que diga Vamos a verlo No Esto lo he cagado Creo Bueno Al menos tengo uno ¿Qué eres? He abierto una puerta ¿Quién eres? No No te caigas Oh bueno ¿Qué más da? Oh Un elevador Que me eleva a otra parte ¿Qué dices? Un camino puede no ser Justo O Correcto O incorrecto Simplemente puede ser distinto No mires abajo ¿Vale? ¡Hostias! Impresionante La verdad La curiosidad Puede acabar con nosotros Este juego Es realmente impresionante Cuando has alcanzado El fondo El único camino Es subir A mí eso es de abajo Hola Y otra vez Me siento como Alicia En el País de las Maravillas Otra vez Vamos a hacerla otra vez Que ese viaje Ha sido demasiado emocionante Ah ¿Qué más? Venir Venir Ajá Las señales Pueden ayudarte Más de lo que crees Estoy enamorando De este juego Aquí he estado antes Sí señor Oh sí Oh sí Cuántos cubitos Algunas cosas Algunas cosas son demasiado Altas para saltarlas Así que vamos a usar Los bloquitos Ja ja Mierda Vale Aquí he estado antes Claro No No he estado antes Aquí Qué demonios No he estado No he estado en WTF He estado en ¿Qué hay en WTF? Pluf Aquí sí que he estado Oh madre mía Todo se repite Todo se repite Ahí está el Y ahí está el WTF Pero bueno Creo que se está Alargando demasiado Este capítulo Si es que se puede Alargar demasiado Porque este juego Es brutal ¿Qué pasa si me acerco a esto? Eh? Eh? Uh me está mirando Este juego es brutal Y no puede alargarse Demasiado ¿Me puedo llevar Estas bolitas? Se están comiendo El pasadizo Pero lo dicho El capítulo No puede alargarse Aún más Hola ojo A ver Mierda Así que voy a cortarlo Aquí Voy a poner al principio Del capítulo Un título De que se recomienda Ver esto En Full HD Bueno en Full HD En 720p Y en pantalla completa Porque me dice la pena Tíos Este juego A mi me ha Inmergido Inmerso No sé Me ha inmerso En la situación De una manera impresionante Estoy jugándolo Por la noche Con las luces apagadas Y solo con la pantalla Aquí delante Una pantalla enorme Y con auriculares a tope Así que es una experiencia Bastante inolvidable Espero que la hayáis Disfrutado conmigo Y si queréis ver Más capítulos de esta serie Decídmelo en los comentarios Porque a mi me parece Un juego De lo más interesante Un juego Mucho más que curioso Es Todo un viaje Por así decirlo Y eso que no es el juego De Tourney Así que nada Nos veremos en este juego En el próximo capítulo Mientras tanto Espero que os haya gustado Como siempre Dadle like, favorito Y suscribíos a mi canal O como os plazca Hasta la próxima